hola mi gente hermosa ya estamos aquí de vuelta si ya esté en la mañana hice el vídeo donde estaba desde nuevo ahora miren ya tengo aquí mi camita lista así sencillamente ya está lista para empezar a armar lo que son unos hermosos cansos los cisnes del amor entonces vamos a continuar antes de que mi esposo llegue porque una de mis hermanas fue mi cómplice y se lo llevó me invitó lo con mi cuñado se lo llevaron a hacer unas compras y esas son mis cómplices y si es de que yo tengo que darme prisa para cuando él regrese ya también la cena esté preparada entonces mi gente hermosa ya tenemos nuestra toalla vamos a empezar miren aquí tenemos la mitad miren que marcadito no sé si se ve porque es blanca aquí 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 están la mitad bueno ustedes van a buscar la forma de agarrar justamente la mitad de la toalla y vamos a hacer vamos a doblar esto acá miren para que éste sea nuestra seña y de la misma manera vamos a hacer con este y aquí no hay piel de mi gente entonces vamos a continuar vamos a empezar a formar un taquito bien firme lo más firme que pueda mi gente porque ahí depende que nuestros cisnes nos salgan bien firmes y no sea tan difícil de de armar los aquí ahora vamos a hacer la mitad la otra alita digamos nosotros entonces ya vamos miren que tenemos que tratar de firmar bien nuestro cisne me tengo que dar prisa porque mi esposo dentro de poco puede regresar ya que mi cuñado y mi hermana se lo llevaron no sé a dónde pero no quiero por primera vez no quiero que me lo regresen pronto mi gente quiero que encuentre una bonita sorpresa entonces ya está nuestro ganso vamos a continuar vamos a armar el otro para que ustedes vean para que sea más fácil y vamos a hacer exactamente lo mismo mi gente ya tenemos nuestra toalla aquí a ver si no se me molesta vamos a empezar de nuevo miren que fácil aquí vamos a armar otro esto esto mi gente doblar por la mitad es lo que hace que nuestro cisne quede más más firme entonces vamos a empezar aquí vamos a irle dando forma haciendo hagan de cuenta mi gente que están haciendo un taquito y aquí en blanquita vlogs vamos a ver de todo un poco esta ocasión nos tocó lo que es una decoración romántica hay que sorprender a nuestros esposos novios o incluso el chico que nos gusta o chicos también ustedes pueden hacer algo por nosotras las chicas mi esposo se gana estos detalles porque él es romántico él es detallista esto nunca lo ha hecho porque les mentiría pero él es muy detallista entonces tiene más que merecido que yo sea detallista con él entonces miren ya tenemos nuestros futuros gansos cisnes entonces mi gente vamos a ponerlo acá miren vamos a tratar de formar un corazón vamos a formar miren aquí esto vamos a ver ya después nos miramos cómo se se detiene ahora vamos a agarrar el otro y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a tratar de ponerlos así juntitos ustedes no se preocupen mi gente que esto solito se miren aquí pueden agregar lo que ustedes quieran yo voy a buscar un hulito un hulito o algo un pin si algo lo que ustedes quieran yo tengo acá miren una liga no necesito apretarlo ni nada por el estilo miren solo aquí y el tiempo corre mi gente pero vamos no estamos dando prisa entonces aquí nosotros nos vamos a a encargar de darle forma vamos a formar un corazón aquí seguimos ya miren el corazoncito está casi formado aquí se puede poner una rosa entre medio o incluso este corazoncito que yo tenía preparado aquí así o bueno tal vez no me preparé aquí tenemos lo que son los ojitos a ver será que son aquí los ojos no sé si es no es así mi gente ustedes lo pueden le buscan el estilo donde creen que nuestros gansos deberían de llevar los ojos y ahora falta lo más importante lo que le va a dar más vista y más forma a nuestros cisnes me perdonan si a veces les digo gansos pues no a ustedes a los cisnes mi gente sino que a veces yo confundo mucho la palabra cisne con gansos y me equivoco a cada momento y equivocarnos es de humanos entonces vamos aquí a empezar a formar lo que es un abanico vamos a volar aquí 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 camarógrafo me graba bien por favor en la cola mi gente lo van a hacer del tamaño que a ustedes les guste no importa como si la quieren larga corta incluso la puedes dejar hasta así pero a mí me gusta darle un poquito de forma a mis gansos me perdonan mi niña está haciendo ruido ella quiere entrar pero no la quiero dejar porque si no ella me va a hacer gansitos miren vamos a colocar la cola aquí aquí vamos a colocar la cola de nuestro cisne 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 tengo que repetir mil veces para no seguir diciendo ganso mi gente entonces miren aquí bueno después le vamos a dar forma por el momento vamos a continuar haciendo la otra cola vean que me gusta como se ve la otra no sé si dejar uno de una forma y el otro de la otra pero me gusta creo que le voy a hacer cola ya ustedes deciden si la dejan de la forma que a mí me quedó o ustedes le quieren poner cola miren que no hay ningún problema si tienen solamente dos toallas muy bien que se pueden hacer los gansos así nomás otra vez gansos cisnes cisnes tengo que miren aquí vamos a hacer la misma la misma lo mismo miren es bien rápido no demora mucho y espero les esté dando una explicación detallada mi gente porque no es nada del otro mundo esto está es muy sencillo de hacer y saben que también ya estoy cocinando les voy a poner una fotito de la de la cocina a lo que le cociné a mi esposo les aclaro no estamos celebrando nada a mí me gusta ser detallista porque él es conmigo en cualquier momento y él sale con sus detalles y entonces pues creo que un hombre detallista merece y también las mujeres chicos esto va para todos yo creo que agrado quiere agrado y entonces aquí vamos a yo en cualquier momento me gusta tratar de ser detallista con mi esposo yo no no espero tener una fecha especial y ahora vamos a tengo aquí unos pétalos unos pétalos vamos a agregarle en toda la cola así unos pétalos perdidos hasta el pelo se me está cayendo mi gente es que estos nervios vamos a poner unos poquitos porque queremos hacer algo más en la cama mi esposo se vuelve loco cuando yo hago estos detalles qué mejor forma de tenerlos contentos de agradarlos vamos a continuar ahora mi gente no voy a grabar todo lo que voy a hacer porque esto es demasiado vamos a poner unos pétalos ya ustedes van a ver esto ya no es mucho vamos a poner en todo alrededor de la cama vamos a agregarle aquí en toda la cama ya este ustedes verán cómo nos quedó este fue el resultado final no sé si le voy a agregar algo más solamente encontré lo que son los chocolates ahí están miren qué bellos quedaron nuestros cisnes ya decoraditos ellos no se cansan de darse cariñito mi gente y eso fue todo y pues miren tiré algunos pétalos en el piso eso fue todo 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 oh y también miren agregué muy sencillo lo que es una rosita un corazoncito hay pequeños detalles mi gente que todo lo que se hace con amor oh también miren se me escapa también aquí tengo lo que es unas copas de vino unos chocolatitos no los voy a comer todos ok porque si no necesito empezar la dieta y no puedo estar comiendo mucho chocolate es solo para detalle para mi esposo esto es muy chocolatero pero tenemos niños y ellos seguramente mañana nos van a ayudar mis niños el día de hoy se van a quedar en casa de mi hermana también aquí puse nuestros en el lavamanos al baño le logré encontrar un algo bonito miren qué elegante espero a mi esposo le guste y a ustedes también les gusta el video sencillo pero con mucho cariño los veo luego nos vemos en la cajita de comentarios y esta fue la cena salmón con arroz y vegetales miren me ingenie algo muy bonito tortillitas miren suavecitas y todas se hincharon aquí nos acompaña el delicioso vino muy rico muy rico todo un tremendo detalle espero les guste y que lo disfruten hasta la próxima y chau y chau Gracias.